hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que para este capítulo 12 del desafío 20 el desafío 2024 ha sido el espacio perfecto para que los superhumanos pongan a prueba no sólo sus habilidades físicas sino su fortaleza mental el capítulo 12 empezó en la casa omega con campanita ya que como todos sabemos ellos quedaron en segundo lugar durante el desafío de sentencia y hambre y les tocó comer pescado fresco durante todo el ciclo entonces el desafiante más querido de la competencia cocina el pescado seco con vino para así poderlo comer teniendo en cuenta que campanita no le gusta el pescado y ese fue el alimento que alfa les asignó para este ciclo el competidor de omega decide cocinarlo de otra forma andrea serna se pone en contacto con alfa beta gama y omega para darles a conocer detalles sobre el desafío de sentencia y servicios que deberán enfrentar en el box azul en esta oportunidad confiesa que el arriendo asciende a 13 millones de pesos por lo que los superhumanos se muestran dispuestos a todo para conseguir el primer puesto luego de enterarse que deben ir dos hombres y dos mujeres por equipo y de seleccionar a los concursantes que ondearán las banderas de sus respectivas casas en el terreno del juego anamar se reúne con glock para contarle un plan que tiene en mente pero que no sabe si ejecutarán según expresa en dado caso de que su grupo pierda le gustaría pagar el alquiler de tal forma que beneficia a sus compañeros a excepción de alexander con quien ha tenido diferentes discusiones a lo largo de la producción que se vaya para playa baja el solo señal entre risas su compañera por otro lado toma la situación con buen sentido del humor no obstante aprovecha para responderle deja de ser tan pecuequita continuó el ciclo en los equipos alfa beta gama y omega quienes tuvieron que enfrentarse un desafío de sentencia y servicios en donde el ganador se quedaría con todos los servicios y el segundo lugar solo con un servicio la prueba se realizó en el box azul fue una prueba muy exigente que para ganarla se requirió agilidad en el agua fuerza puntería y mucho trabajo en equipo los ganadores fueron el equipo beta durante la prueba aveva del equipo morado no pudo seguir por un fuerte dolor que le dio en el brazo sus compañeros le animaron pero ella no pudo continuar por su parte el segundo lugar se lo llevó el equipo gama y el equipo beta escoge para ellos el pago del arriendo